Mi última novela se titula Terra Alta y transcurre en la comarca catalana del mismo nombre. Un lugar apartado, remoto, queda un poco atrás mano en la frontera de Cataluña con Aragón. Aragón, yo le llamo a la Cataluña pobre, que para mucha gente apenas se conoce por que allí transcurrió la batalla del Ebro. De hecho yo la conocí por eso, porque tuve que documentarme acerca de mi último libro, el último capítulo, transcurrí allí y la descubrí que era absolutamente fascinado por el territorio, por la orografía. Es como un paisaje de western, ¿verdad? A mí me gusta de hecho pensar en esta novela como un western disfrazado de thriller. Allí está ambientada la novela, en parte. De hecho en la novela hay un diálogo entre esa comarca y Barcelona, la capital. Una Barcelona oscura, nocturna, violenta, prostibularia. Hay un diálogo entre esos dos escenarios, entre esos dos territorios. La Terra Alta, como dice uno de los personajes, es uno de esos lugares donde nunca pasa nada, hasta que pasa. Y lo que pasa es que, así empieza la novela, una mañana aparecen asesinados, brutalmente asesinados, después de haber sido torturados de una manera no menos brutal, los propietarios de la principal empresa de la comarca. El encargado de investigar el caso, por puro azar, es un policía que esa noche estaba de guardia. Se llama Melchor Marín, es el protagonista de la novela. Un chaval muy joven que lleva cuatro años que ha venido de Barcelona, lleva cuatro años viviendo en la Terra Alta y que carga sus espaldas con un pasado tremendo que le ha convertido en una leyenda del cuerpo. Melchor Marín ha encontrado en la Terra Alta, de la manera más inesperada posible, una patria, en cierto sentido, una mujer que le quiere, una hija que ha tenido con ella, una hija que se llama Cosette, y se llama Cosette como la hija del protagonista de Los Miserables, de Jean Valjean, porque Melchor Marín es un lector feroz de novelas, pero sobre todo es un lector de Los Miserables, que para él es la novela de su vida, la que le ha cambiado literalmente la vida. Entonces la novela transcurre por esas dos vías. Por un lado ahí presenta la investigación del caso, del caso de la muerte, del asesinato de Los Adel y las consecuencias imprevisibles que acarrea, y de ahí el aire de thriller que tiene, de novela negra, y por otro lado presenta el desvelamiento del pasado terrible, pero también luminoso, de Melchor Marín. Y por esa vía, por esa doble vía, como digo, la novela se convierte en una reflexión sobre algunos temas que a mí me importan. Y por encima de todos, quizá, la justicia, y todos los temas que la rodean, digamos, todos los temas añadidos a ella. Mira, para mí, escribir una novela consiste en formular una pregunta compleja de la manera más compleja posible. En eso consiste en escribir una novela. Y además en no contestar esa pregunta. Los novelistas tenemos prohibido contestar las preguntas que formulamos. Al menos contestarlas de manera clara, unívoca, taxativa. Nuestras respuestas siempre son ambiguas, poliédricas, contradictorias, esencialmente irónicas. En el fondo, la respuesta es la búsqueda de una respuesta. La propia pregunta, el propio libro. La pregunta que formula esta novela es, ¿se podría formular así? ¿Es legítima la venganza cuando la justicia no nos hace justicia? Esa es la pregunta que formula esta novela. Y bueno, ustedes dirán, o vosotros diréis que la respuesta es clara, ¿no? No es legítima la venganza. Pero los novelistas nos dedicamos a complicarle la vida a la gente. Lo que yo quiero en este libro es que ustedes, vosotros, os hagáis esa pregunta y que os llegue a inquietar profundamente, que ponga en cuestión vuestras propias convicciones. ¿Verdad? Eso es lo ideal. Yo creo que las novelas tienen que ser apasionantes, tienen que ser muy entretenidas, tienen que ser incluso, tienen que contener humor, como lo contiene esta, pero eso no significa que no puedan plantear los problemas más serios. Para eso están también las novelas.